La gente que está con nosotros, hoy 24 de diciembre, estamos en Navidad. Qué bonito. Hoy es Nochebuena. Hoy es Nochebuena. A pesar de todo, hay que dar gracias a Dios por la vida y porque estamos aquí. Cómo no, vámonos. Sí. Ok. Cómo no, vámonos entonces a la pregunta del día. ¿Considera usted que bonos navideños fueron bien distribuidos? Esa es nuestra pregunta. Ahí está, háganos el feedback. 829-451-3381. Esa es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp en nuestro programa de mañana. Seguimos entonces, señores, con el contenido del programa. Vamos a ver. Tengo aquí una información de que ha causado controversia el asunto de la entrega. Claro, nosotros lo dijimos que eso iba a pasar y que ya teníamos denuncia de que se estaba dando. Haciendo compras con 5 tarjetas de bonos navideños. ¿Verdad? O sea que estamos hablando de 5, son 5.000, 5.000, 7.500, 6.500. No, no, 7.500. Vamos, bueno, creo que ese es el tema. Desde hora de la tarde de ayer circula en las redes sociales video que muestra a una mujer realizar compras en un supermercado presuntamente con 5 tarjetas del bono navideño de un monto equivalente a 1.500 pesos y en sustitución de las cajas navideñas. Este audiovisual que no ofrece muchos detalles causó descontento en usuarios de las redes sociales quienes en su mayoría criticaron este accionar al presumir una mala distribución de los recursos del Estado. Recordamos que de acuerdo con las declaraciones del gobierno, los bonos en sustitución de las cajas navideñas se entregarían a personas de escasos recursos que en la actualidad no sean beneficiarios de otros programas de ayuda del Estado y se entregaría solo un bono por persona. Bueno, Carolina. Mira, amado amigos televidentes, hace una semana cuando se le entregaron estas tarjetas navideñas a los legisladores, nosotros dábamos la denuncia acá de que si bien es cierto, no podríamos decir que todos, pero sí ya veíamos caso. Se entregaron hoy y al siguiente día o el mismo día ya veíamos personas que tenían cuatro o tres tarjetas diciendo que esto era para la gente de su diputado, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se da con esto? Que no hay una distribución regular, no hay una distribución equitativa de algo que se supone que es para todos sin importar si usted apoyó o no a un diputado o a un senador. Hay que decir que en diferentes puntos del país, en otras ciudades, hemos estado viendo, escuchando quejas de ciudadanos, de representantes de juntas de vecinos que se supone que esto debe de ir dirigido desde estas organizaciones barriales que son las que representan a su comunidad. La Junta de Vecinos se supone que es la que representa a su comunidad, que tienen un equipo, una comitiva que es quien está al frente de todo lo relacionado a su barrio, a su sector, las iglesias. Señores, pero sería bueno, sería interesantísimo que nos llamen de los diferentes barrios que nos escriban, de Vistelvalle que siempre nos escriben, de Pueblo Nuevo que siempre nos escriben, de los rieles que nos escriben para saber si llegó. Nosotros le preguntamos, yo le he preguntado a gente y me dicen que no, que no han visto, que no saben nada de esto, porque ¿dónde se quedaron las tarjetas? ¿Quiénes las han recibido? ¿Cómo ha sido la forma? Sería importante nosotros escuchar a quienes se le entregaron estas tarjetas la manera en que lo hicieron. Yo decía, bueno, fue importantísimo, fue una iniciativa muy valorada del presidente, la eliminación de este acto denigrante de la entrega de cajas en la manera en que se hacía. Hay un punto que se da en la entrega de cajas que ahí podía ir todo el que quisiera, aunque eso era un espectáculo de muy mal gusto, que bueno que salimos, pero ahí cualquiera podía recibirla. Ahora, cuando se pone en la mano de un legislador, a menos que este sea una persona con mucha integridad, mucha solidaridad, que le importe que las cosas se distribuyan de manera equitativa, sin importar banderías políticas, va a llegar al ciudadano. De lo contrario, ustedes saben, ustedes saben que esto se quedaría entonces en el círculo de ese legislador. Ahora, otro punto de las entregas navideñas. ¿Por qué tiene el legislador que estar entregando bonos navideños o estas tarjetas de Navidad? ¿Por qué tiene el que hacerlo? ¿Para qué está el gabinete social? ¿Para qué está el plan social de la presidencia? Entonces, Luis Abinader te dice, no, tenemos que ir creando un ciudadano consciente, tenemos que ir dándole valor a la dignidad humana de los dominicanos. Bien, quitamos la caja, pero entonces seguimos con ese populismo de que sean los representantes del Congreso que tengan que dar las tarjetas. Dios, como que a veces vemos, como que a veces vemos como que no somos muy, en los planteamientos y en lo que hacemos, no somos muy equilibrados en el caso del presidente. Él hace una cosa bien por un lado, pero por otro, te mantiene cosas de las que estamos acostumbrados a ver. Pero yo pienso que tú cargarle el dado a Luis Abinader, no creo yo que sea muy justo. Es que fue el que dijo que se le diera a los congresistas. Sí, está bien, pero lo que te quiero decir es, el tema de que una persona tenga dos, tres, cuatro, cinco, diez tarjetas, no es una responsabilidad directamente del presidente. No, perdón, Amado, yo no me refiero a ese hecho, yo no me refiero a ese hecho de las cinco o diez tarjetas, sino que no debió de entregársela a los congresistas, porque los congresistas no están para eso. Ese es el punto. ¿Tú te crees que podemos cortar de raíz, podemos cortar las ramas de un árbol así, de esa manera? Una cultura. Exacto, es una cultura que tú no puedes quitar con un borrador, con un borrador, ese acontecimiento, porque eso es toda la vida. Aquí todo el tiempo los legisladores, desde Trujillo, desde Trujillo, los legisladores han tenido, y quizás antes. Pues que no lo diga, Amado, pues que no lo diga y se quede callado. Por ejemplo, en uno de los últimos discursos, Luis Abinadera hablaba de la eliminación de los beneficios. Sí, pero es muy probable que sea su intención, Carolina, pero que es difícil quitar una, yo no estoy justificando, yo lo que estoy planteando es la realidad. Y te voy a decir una cosa, el hecho de que una persona tenga 10 tarjetas de esas, no es raro en un país como este, porque acuérdate lo que pasaba con la caja. Había gente que decía, no, que a Urano de Tal le dieron 20 cajas para repartirle y le dio dos o tres a su familia. Y se le dañaban a veces, y llegaban a los colmados a venderlas. Exactamente. Entonces, este es un país, es un problema en cierto modo de idiosincrasia del pueblo dominicano. Los dominicanos somos muy, ¿cómo te digo? Somos poco solidarios a veces. En algunas cosas somos poco solidarios, a pesar de que tenemos una, una aureola de un pueblo sumamente amable, simpático y solidario con el extranjero. Porque tenemos en la sangre, en nuestro ADN, ese maldito complejo de Guacanagaritza. Don Francis, ¿cómo está usted? Buenos días. Yo pensaba que iba a ir para acá, porque tú te pusiste de aguajero ayer. Hay gente que habla por otro. Amado es el culpable. Buenos días. Buenos días, Francis. Sí, sí, me di cuenta. Buenos días, amado Carolina y amables televidentes. Escuchándolo ahí, Feliz Navidad. Gracias, Feliz Navidad. Que el nacimiento del niño Dios también sea un proceso de nacimiento de nosotros, de dejar el hombre viejo e iniciar el hombre nuevo. Como un nacimiento. Porque vamos a necesitar. Nada que ver. Allá, el 2020, con sus virtudes y desaciertos, nosotros aspiramos a que el 2021 sea el mejor y el que nos reafirme la actitud positiva que debe de tener todo pueblo para avanzar. Te faltó lo de la inteligencia. Y le debo pedir inteligencia a Dios para que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Tomará mucho tiempo, Carolina, para irnos desmontando muchas cosas que quizás son parte de ese pasado del pueblo dominicano, donde el paternalismo, donde el paternalismo, que surge del padre, del pater family, que se estableció con la dictadura, porque el dictador, aunque tiene características de nacionalista, de institucionalista, sujeta al ciudadano a convivir con su creer o su visión de gobernar. Aunque hablaste de un tema ahí que es bueno que lo explique la gente. Hablaste del pater familia. ¿Qué es eso? Explícame, porque yo no sé de qué tú me estás hablando. La parte de que el padre protector, el hombre que tiene que ver con la protección de la familia, de los hijos, de la esposa, hace que aquí en el país la cultura del dame lo mío sea tan arraigada. Y óyeme otra cosa, porque se ligan las dos cosas. De hecho, tiene sentido cuando Carolina dice, esa no es función del legislador. Pero hay un proceso que para ser aspirante al legislador, tiene que transitar todo un trayecto de compra de conciencia a base de lo que da. Ahora, cuando ya se está en el poder o ya se gana, lo que hace es que se mantiene esa actitud del pater family o del padre de familia y se le lleva el agrado en épocas como de esta, de Navidad, para el Día de las Madres y otras actividades que se puedan planificar. Pero ciertamente el legislador tiene una función muy específica y es la de legislar en la República Dominicana. Lo único que su sustento político está íntimamente ligado al servicio que él dice tener de algo que hay que señalar. Suponemos que el Estado debe, por derecho, entregar asistencia a los más deposeídos. Lo único que aquí se da como una especie de favor lo que se debe dar por derecho. Y los ciudadanos así los replicamos. El que es un verdadero político y el que es un verdadero tal y el que es, es fulano. Bueno, ese sí da. Entonces, tomará tiempo pasar de esa cultura del dame lo mío, del pater family y demás a la verdadera función. ¿Por qué? Porque ya yo concluyo como he concluido muchas veces. Cuando yo me presente para diputado, es que la gente me vea como ese diputado que se requiere para estar en el Congreso. No por lo que yo dé, ni por lo que yo gaste, sino por mis condiciones profesionales, que vea el pueblo en mí una representación de verdadero legislador. Me acotan, me acotan por aquí, en relación al video. Esa, la tarjeta se activa por la cédula. Sí, son individuales. La señora probablemente no tenga... Tenía cinco personas. En la familia, cinco tarjetas. Exactamente. Cada quien la activó y ella fue a comprar la comida. O, partiendo de que sea así. Sí, o por otro lado, puede ser que le haya gente muy pobre, le haya dicho, mira, yo te voy a dar ochocientos pesos por la tarjeta, toma. Vale. Eso no sería equitativo. Actívala, yo te doy los ochocientos. Aquí está. Esa parte va a ser muy difícil controlar. Ya no lo está diciendo. Sí, sí. Sí es menos indigna. Sí, sí, exactamente. Pero que te estaba diciendo que te conozco gente, que la conozco yo, que tenía tarjeta y te va llamando a otro para que le dieran la cédula para activarla. Exacto. No para dársela o para llevársela a otras personas, para activarlas para ellos. No, porque a ellos algo le cayó al que la activa. El que la activa con su cédula... Pero eso no, amado, pero no podemos justificar eso, no podemos justificar eso. Yo no estoy justificando. Pero bueno, tú dices, pero que algo le cayó al que llamó. Pero claro que sí, porque no lo van a hacer gratis, menos en este país. Pero que no, es que eso debe de llegar a quien no le ha llegado ningún tipo de ayuda. Totalmente de acuerdo. Y además, los legisladores reciben el fondo este de las ayudas sociales. ¿Por qué debió de dárselas a ellos? Yo no estoy de acuerdo en que nosotros sigamos justificando, porque con mucha validez, ustedes lo justifican por un asunto cultural de nuestro país, que se va a llevar tiempo. Pero si no lo empezamos a denunciar, hacerle entender a la gente que esto no es lo correcto, pues no vamos a ir avanzando como sociedad. La entrega no ha sido equitativa. Y si nos escriben o nos llaman de los barrios, nosotros vamos a ver acá que no le ha llegado a quien tiene que llegarle. El senador Franklin Romero, porque lo sé, y un grupo de gente le está agradeciendo que le envió su bono. Lo hizo, ¿por qué? Se le da a través del senador o de la diputada. Es la infraestructura social que se supone los apoyó, pero aquí no se está viendo colores. Me consta. En el caso de Franklin. Sí, me consta que no hay colores. Franklin Romero es de pueblo. Y ha hecho una distribución su equipo, porque él no puede hacerla porque está afectado de COVID. Que esperamos que en los próximos días tenga la gracia de Dios y le pase su mano sanador y que ya esto pase al pasado y que ya la experiencia haya superado. Pero, Carolina, el tema es que en la cabeza de un senador y de los diputados se tiene la responsabilidad de una infraestructura social partidaria y no partidaria, porque vuelvo y repito, me consta que no se está midiendo si es de un color o de otro. Aquí todo el mundo recibió. Para mí, todo el mundo recibió. No es así. No, no. Me refiero a todo lo que, a quien iba destinado. Ahora, que hay sectores más distantes que otros. Sí, no va a ser equitativo porque se quedan. No es para tanta gente. Ahora bien, el tema de la seguridad social, el tema de las infraestructuras gubernamentales que existen para atender este tipo de cosas, se cambió por el bono. Antes eran los camiones, se está reduciendo el uso de camiones, combustible, personal, todo. Mira, lo correcto hubiese sido, quizá para ser más equitativo y equilibrado, que eso se distribuyera a través de juntas de vecinos, de iglesia, de instituciones. O la iglesia, sí. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa. Si hacemos un ejercicio de lucuración y se lo hubiésemos dado a la junta de vecinos, hubiese pasado lo mismo. Pero se le hagan el lío en el barrio. Oye, hubiese pasado lo mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que nosotros, los dominicanos, vivimos del enllavismo. Hay una serie de criterios e ideas que tenemos en la cabeza, que es lo que marca nuestra vida social como pueblo, el enllavismo. Aquí, yo recuerdo que Feli Labosúa, que en paz descanse, que Dios lo tenga en gloria, como dicen por ahí, decía, este es un país de grupo, el que no tiene grupo se jodió. Así decía Labosúa. Y es verdad. ¿Cómo es tu país? Este es un país de grupo, y el que no tiene grupo se jodió. Así mismo decía él. Otro de los mecanismos, Amado, que... Ok. Sí, ok. Lo que te quiero decir es que, en realidad, uno dice, bueno, pero ¿en mano de quién vamos a poner el pandero? Si a todo el que le ponemos el pandero lo toca de la misma forma. Porque, olvídate, yo estoy seguro, si hacemos, vuelvo y repito, si hacemos un ejercicio de lucubración y ponemos esas tarjetas en manos de la junta de vecinos, hubiese pasado lo mismo. En mayor o menor medida, pero hubiese pasado lo mismo. Porque siempre hay una búsqueda, fulano, no, yo le he conseguido a fulana, que fulana es prima mía, que está muy en mala. Óyeme, esas cosas siempre se dan en este país. Porque aquí la gente, la gente con eso del dame cree que le corresponde por ley, por derecho, por el yus, ¿cómo se llama? El derecho natural. Por derecho natural. Por derecho natural. Amado, pero uno de los mecanismos que ha funcionado muy bien. Yo naturalista. Francis, Amado, amigos televidentes, uno de los mecanismos que ha funcionado muy bien, no hemos visto quejas, es el electrónico, el de los sistemas digitales, de que hay gente que sale. Yo conozco gente que no ha recibido ningún tipo de ayuda y aquí nos escriben y dicen, pero a mí no me han dado nada, o sea, yo no trabajo, o sea, no tiene las condiciones para aplicar de una de esas ayudas y no le ha llegado y con la cédula sale. Si usted no está en el plan Pati, si usted no está trabajando, si usted no ha recibido ayuda de la... Eso no se activa, con esa no se activa. Ajá, pero entonces, pero en nuestro sistema, si no la tiene nuestro sistema sabe que usted es un ciudadano dominicano y que no le ha llegado nada y por ahí se pudo hacer. Es tan sencillo como ese, pero entendemos todos esos fundamentos que ustedes plantean de la realidad cultural de nuestro país, de que hay que mantener ese populismo, las dádivas y demás, pero eso no es lo correcto. Yo leí en el diario Libre que el premio Nobel de Economía del 2019, de nombre, bueno, la premio Nobel, de Esther Dufiol, premio Nobel de Economía 2019, que los programas que ejercen los gobiernos, incluyendo el de República Dominicana, debían de extenderse más allá del 2020, porque eso evitaría un efecto de bola de nieve a la crisis. Gente que no tiene medios de producción, que están bajo la asistencia social... ¿Cuáles son esos, aparte de la discoteca? No, no, se refiere a los beneficiarios... Yo sé, pero yo le gustaría ver, porque es economista, para preguntarle a ella, ¿quiénes no están trabajando aquí a nivel comercial, informal y demás? O que tengan un medio de subsistencia. Pero fíjate, la remesa es el gran galardonado de este año. El dominicano ausente, en cualquier punto de donde se encuentre, ese ha sido, creo, que el príncipe, porque es el que ha sostenido una economía que a la vez, yo lamento, que la veo desfilfarrar en bares, restaurantes y en francachela. Porque ahí sí, no solamente viene a solucionar para comprar el gas, la cena y demás, también da para chercha, bebida y francachela. No ahorran. Se está viendo en la calle este movimiento. No hay ahorro popular. Lo que hay es diversión popular. Incluso ya las autoridades tenemos que hoy muchos irán a compartir a la cancha San Martín. El pabellón. Oye, eso va a ser... Yo te lo dije ayer, que lo iba a dejar como un... No le pida peras al hormo. Este país es así, este es un país de chercha. Aquí la gente no razona de manera adecuada cuando de bailar... Que pique da cuando uno no tiene un peso en los bolsillos. Y de que tú consigues dos pesos, crees que ya pasó. Exactamente. Exactamente. Es una cultura. Yo escucho a Francis. A mí me contó, creo que fue Rosanna, mi mujer, que me contó que hubo un tipo que le hicieron un reportaje, se sacó un dinero, 12 millones de dólares en Estados Unidos, y nada más le dieron una parte porque estaba ilegal. Pero él, desde que se vio con ese bojote cuarto, cogió para acá, le duraron dos años, 7 u 8 millones de dólares. Le duraron dos años. Ahí anda conchando en la capital. Un ejemplo, ¿eh? Es uno que es motoconcho. Yo vivo como un reportaje. Yo lo vi. Él, él, dos años le duraron 6 u 7 millones de dólares. Yo pensé que era el loto dominicano. No, no, no. Fue en Estados Unidos y él vino. Él cogió un vuelo voluntario y vino porque ya, qué diabos se va allá. Ese es el sueño americano cumplido. Exactamente. Y decidió venir para acá. Ese es el sueño americano cumplido. Pero tú sí conoces esto. En el campo pasa lo siguiente. La gente va y corta un racimo de plátano o de guineo y tira en una paila ese racimo entero sin necesidad, sin tener la posibilidad de que su familia se lo coma todo. Y ustedes ven que por la mañana se le echan el reto a los puercos. Cierto. Nosotros tenemos una serie de cosas por resolver en nuestra vida social que debe ser. La visión de futuro no la tenemos. Si bien es cierto que es. De lo que va a hacer mañana. La gente dice, bueno, Dios es grandísimo. Y con eso resuelve. Igual que como la carga se arregla. El que ha confiado en Dios. El que confía en Dios. De verdad, Dios provee. Sí, pero yo te... No, pero no te lleves de eso. Ah, no. Gasta todo lo que tú tienes. A ver si te vas a perder. También no te acompaña cuando a ti te dan los dones y tú lo desperdicias. Óyeme. Te quitarán hasta lo que no tienes. Mira, hay que tener una cosa. Decía mi abuela. Es bíblico. Decía mi abuela, Epifania Santos Almanza, que nunca me voy a cansar de recordarla. Que había un muchacho que tenía una novia. Y en la casa de esa novia había un jodido perro que no lo dejaba entrar. Y su abuela le dijo, mira, yo te voy a enseñar una oración que se llama La Magnífica. Ah, La Magnífica. Sí. Y con eso tú vas a poder entrar. El muchacho, que era un poquito inteligente, cogió para la casa. Pero agarró dos piedras. Y comenzó a decir La Magnífica. Cuando el perro vio que el tipo cogió dos piedras, salió un hielo. Tenemos una llamada. Al otro día, cuando la abuela le preguntó, le dijo, ¿y qué pasó? Dice, no, La Magnífica me funcionó, pero rebruja con piedra. Buenos días. No le pidas todo a Dios, porque Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Buenos días. Vamos a la llamada. Buenos días. Sí, buenas. Buenos días. El señor de El Loto. Dice, decía en mi campo un señor llamado Neb Castellano. Ah, pero claro, el papá de Manuel. Mi querido hermano Manuel Castellano, abogado. Un saludo para él desde aquí. Oiga, el señor Neb era muy planificado en su cosa. Y él dijo una vez, que yo estaba pequeño y no se me ha olvidado nunca. Que un capital lo puede tener cualquiera, cualquiera, pero lo grande es mantener el capital. Sí, señor. Y también lo dice Julio Iglesias en la canción. Sí, sí, eso es así. Que un poco da harto, que el mantener se cuesta más. Y la Biblia lo dice. Así mismo es. La Biblia lo dice. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vámonos, señores. Vamos a continuar con nuestro programa. En el día de hoy, la pregunta del día. Oiga, ¿considera usted que el bono navideño fueron bien distribuidos o los bonos navideños? Ya, Carolina. ¿Qué fue? Tiene que morir. Después de 8 millones de dólares. Y veces. Oye, ¿y lo que eso representa en este país como tal dólar? Estamos hablando de 200 y pico, 300 millones de pesos. Yo tengo un amigo que se atrevería a decir. Me lo imaginé. Mira, me llegó a la mente ahora que tú dices. Este sí ama la vida. Porque él diría. Coño, yo así que es para qué quiero vivir. Exacto. Bueno, señores. Vámonos a lo pasado. Carolina, adelante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Es Puro de la Cruz. Hola, Puro de la Cruz. Dale para adelante. Buen día. Rony, ¿se cree que todavía el ministro de industria y comercio no le ha dado la regalía a todo lo que fuimos cancelados? Ay, ay, ay. No, no. Porque fueron con más de 4.000 empleados. Y esas reuniones y reuniones diarias ya protestando. No, no. Los cancelados no nos pagan en el último mes, no nos pagan en diciembre y no nos han dado regalía todavía. ¿Y en qué está Marto? Marto, Martín. Martín no es... La rectificación no le quieren dar tampoco. Oye. Una preguntita, mi don. Tienen que hacerlo por obligación. Ustedes han ido... Bueno, usted dice que han tenido reuniones. Pero... En el MAP. O en industria y comercio. O sea, ¿qué le han dicho? Es que ninguno ha ido con la desvinculación porque él no se la han dado. No se la han dado. Tampoco. ¿Y cómo? Sí, sí, sí. Ah, pues mira. Puro. Puro. Y me dieron la carta de... De desvinculación. Y yo tenía una certificación vieja. No. Y yo con eso. Me dieron uno cuantos días para decirme lo que me toca. ¿Y no te la han dado? ¿Me entienden? Pero no, pero no... A la mayoría no le han dado ni la carta siquiera, ni la certificación a la que le da en industria y comercio. Tú sí tienes la carta y ya la fuiste a llevar al MAP. Al mayo fui ya. Tienes que esperar que el MAP produzca todas esas liquidaciones que se deben representar en un documento para que tú las reclames a la institución. Pero me imagino que deben estar estancadas por la cantidad, porque si tú dices que hay cuatro mil que no han recibido... Y no solo es la industria y comercio, también hay una institución. Pero no me han dado ni la regalía. Bueno. El Estado está obligado a darla. Claro. Es ello que... Vamos a hacerle un llamado a Martín Pantaleón, que pertenece a esa institución. Claro. Que es amigo del ministro para que... Y amigo de... Y conoce. Está la mano ahí. Ah, pues yo voy a hablar con Martín. Sí, sí. Claro, Martín Pantaleón está parte de... Y además es amigo personal del ministro. No, 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 no. ¿Cómo no? Bye bye. Este es Rivo. Carolina, Whatsapp, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Lo más difícil que se da en estos procesos de transición es que es diciembre y estar vinculado con préstamo y sin cuadro. Es duro, duro. Vamos entonces a... Es una bomba de tiempo. A leer la pregunta del día para poner a la gente en contexto de los Whatsapp. Vamos a leer.